En otros asuntos, Profuturo GNP ya podrá consolidar y realizar la adquisición de la cartera de Afore de Afirme Bajío. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aprobó la solicitud emitida por Profuturo GNP el pasado 7 de febrero para integrar la cartera de clientes de Afirme Bajío. Con ello, estará administrando 68.903 cuentas individuales con ahorros acumulados de 5.455 millones de pesos. Esto ocurrirá el próximo 28 de marzo de este año. Una vez que se concrete este traspaso de cuentas, Profuturo GNP tendrá 249.108 millones de pesos de recursos administrados con una participación de 11.7% dentro de los activos netos que se encuentran en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Con ello, habrá ya 11 administradoras únicamente. Se espera, y así lo dijo Carlos Ramírez, el titular de la CONSAR, en otras ocasiones, que estas consolidaciones ayudan a que vayan bajando las comisiones que cobran estas administradoras. Así que, enhorabuena, porque se avanza rumbo a la eficiencia del Sistema de Ahorro para el Retiro, que todavía tiene retos en cuanto a bajar aún más mejores rendimientos, que vimos que el año pasado, por la turbulencia que ha tenido la Bolsa, se vieron afectados. Y seguramente será lo mismo, hay que esperar el siguiente reporte, pero dado que la Bolsa está en 38 mil puntos y las administradoras de Ahorro para el Retiro invierten en el mercado local, en el mercado mexicano, por supuesto, tendrá algún impacto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.